Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios mi amor. ¿Cómo están ustedes? Hola mis. Hola mi amor, ¿cómo estás? Mis. Hola mis. Hola mis. Hola mis, ¿qué manda? Nos tenemos que poner un fondo. No, no tienen por qué mi corazón, no, no hay problema. Pero ahí decían en el iconograma. No, eso estamos hablando de cuando trabajemos en Tuxpe, no ahorita mi amor, ¿no viste? Sí, eso es para Tuxpe, no es para ahorita mi amor, es para Tuxpe, ¿de acuerdo? ¿Eso de poner pantalla es tarea o lo tenemos que hacer ahorita? No, eso es ustedes, lo hacen ahorita está bien, pero eso es tarea, mi corazón. Ah, bueno, gracias. Eso es tarea, mi vida. Es tarea, mi corazón. Buen día mis. Buenos días, mi amor lindo, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué buen abrazo. Vamos a esperar a que puedan ingresar algunos compañeros porque todavía faltan algunos compañeros que ingresen, ¿de acuerdo? Entonces ahorita voy con ustedes, ahorita vamos a empezar ya. Y así ya podemos. Estoy encendiendo la cámara. No, estás apagando. No, 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 no. ¿Qué es? Cuidado, que manda. Es que tú crees que se fue el internet y entonces no pude recibir la clase. De verdad. La luz se fue y el internet. Sí, es que está, está, el internet está como loquito, ¿verdad? El internet a veces se pone loquito. Ok, vamos a esperar a que se unan algunos compañeros todavía. Recuérdense, mientras tanto, recuérdense que tienen que escribir su nombre en el chat. Mira, le ayudan a papi o a mami y tienen que escribir su nombre, por favor. Escriban su nombre en el chat. Mira, ya acabamos de empezar. ¿Cómo así, mi vida? Es que yo acabo de entrar porque no acabo de entrar. No, acabamos de empezar, no te preocupes. Hola, mi. Hola, mi amor. Acabamos de empezar, no te preocupes. Hola, mi amor. Hola, está Bo. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Ya hago lo siguiente, ya hago lo siguiente. Ok. Vamos a empezar. Ahorita vamos a empezar ya la clase y solo vamos a esperar a que se conecten porque hay unos amiguitos que todavía se están conectando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a esperar. Hola, mi. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Bien, mi corazón precioso, gracias, mi vida. Bien, mi amor. Sí. Bueno, vamos a empezar ahorita de una vez. Y ahorita, bueno. Ok, chicos. Bueno, miren, ¿se recuerdan que la semana pasada tenían que, les dejé un robot para trabajar? ¿Lo tienen por ahí? Sí, mis. No. ¿No? No lo tienen ahí. Si no lo tienen, lo pueden ir a traer. No, mis, yo no lo tengo. Ok. ¿Y el robot que tenían que hacer? Ese robot va a encerrar. Yo estoy en la casa de mi abuelo, mis. Ok. Si no lo tienen, ok, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Si no lo tienen, no hay problema. Si no lo tienen, no hay problema. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces. Ok. El que me escuche que se toque la cabecita. El que me escuche que se toque los ojitos. El que me escuche que se toque la pancita. El que me escuche que se toque la naricita. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora. Voy a compartir pantalla. Y vamos a ver qué nos toca. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Ah? Está olvido. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Listos. Vamos a compartir la pantalla para empezar a trabajar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué grado son ustedes? Tercero, ¿verdad que son tercero? Primero. No. ¿Será que son quinto? Primero. ¿Será que son quinto? Primero. 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 No. Ok. Muy bien, chicas. Eso. Manten la paleta. Que mandan, mi amor. Bueno. Ya pasó la clase de primero, ¿verdad? Ya, mi corazón, la clase de primero ya pasó. No, hombre, la clase de segundo, de segundo. Ya me había confundido yo también. Ya me había confundido yo también. Escuela, escuera. Hola, Luz. No, mi amor. Esta es la clase de segundo. Esta es la clase de primero. La clase de segundo ya pasó. ¿De acuerdo? Eduardo, ahorita estamos en primero. Ah, entonces me voy a salir. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién está aquí? Bueno. Me voy a salir. Vale. Vale. ¿Ahora con el triángulo? Ok. Bueno, muy bien. Ahora sí ya, ya empecé a compartir la pantalla. Sí, hice lápizito. Ahorita vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, pueden ver mi pantalla. Bueno, muy bien. Vamos a hacer silencio todos para que me puedan escuchar. Ok. Miren, al nuevo monstruito, el monstruito dice que vamos a jugar. ¿Y cómo vamos a jugar? Vamos a buscar, pero primero solo buscar aquí. Busquemos cuántos pares de guantes hay. Busquemos cuántos pares. Aquí, y los vamos a encerrar en un círculo. Yo los voy a encerrar en un círculo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver con este verbo. Mis, en la primera línea había un par de guantes. Ahí hay un par de guantes, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí hay uno. Un guante. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos son? Cinco. Cuidado con las anotaciones. Un con la otra. Cinco. Seis. Y terapisito. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y once. Creo que son once, ¿verdad? ¿O no? Son doce, mis. Ah, ¿verdad que sí? ¿Y qué más? Trece. Ya sé que ahora está rayando. Sí, se está rayando en la pantalla. Y terapisito. Ok. Bueno, vamos a dejar de, vamos a dejar de anotar y vamos a, ok, ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me voy a salir porque no se oye bien. No se oye bien. Vaya, mi amor, vuelve a entrar. Y cuando vuelvas a entrar, te dejo entrar, ¿de acuerdo? Bueno, miren, pues, las herramientas de Tuxpin. ¿Cuáles son las herramientas de Tuxpin? Pincen líneas, sellos, formas, efectos especiales, el texto, el borrador, que es la goma. Borrar. La goma nueva. Y cierra el programa. Cuando cerramos el programa, ¿qué hacemos cuando cerramos el programa? ¿Qué hacemos cuando cerramos el programa? El programa a veces lo podemos guardar, los dibujos a veces no, ¿de acuerdo? Siguiente, vamos a ver. ¿Qué figuras? ¿Qué figuras podemos dibujar? ¿Qué figuras podemos dibujar? ¿Qué figuras podemos dibujar? ¿Qué figuras podemos dibujar? ¿Cuadrado, rectángulo, círculo. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo, mi? ¿Qué ángulo? Muy bien, así es. Bueno. ¿También? ¿Qué ángulo? ¡Extrania! ¡Excelente! Bueno. ¿Extrania, auriculo, curamismo? Pantalla nueva. Miren la pantalla nueva. La pantalla nueva puede ser pantalla en blanco o el fondo, que a esto es a lo que me refería en el cronograma. Aquí están todos los dibujitos que podemos colorear. Incluso puedes ponerle un fondo de color. Miren, le pueden poner un fondo de color. Entonces, cuando ustedes le ponen un fondo de color, así ya va la hoja, no en blanco, sino que con otro color diferente. ¿De acuerdo? Ahora, los pinceles. ¿Cómo son los pinceles? Los pinceles pueden ser gruesos y delgados. ¿Verdad que sí? Pueden ser gruesos y delgados. Pueden ser gruesos y delgados. Ahí hay también formas. Ajá. Hay una flecha, una estrella. Hay gomas para borrar, las gomas para borrar. Muy bien, miren, hay grandes, hay pequeñas. Las gomas para borrar sirven para borrar. Excelente. Las gomas para borrar sirven para borrar. Y son grandes y hay grandes y hay pequeñas también. Hay grandes, círculos y pequeñas y medianas. Ajá. Y ahora, las herramientas mágicas. ¿Qué herramientas mágicas hay? Ustedes díganme, ¿qué herramientas mágicas hay? Arcoiris, chispas... ¡Cercillo! Muy bien, excelente. Arcoiris, chispas... ¡Er practicing! Ay, bear... ¡Lores! ¡No! ¿Hay como que fuera también? ¡Listro! 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 Ok, muy bien. Y desvanecer... ¡Loch orang! ¡Listro! ¡Listri! ¡Listro! Y que parece que como cubrisa no me aparece en magia, solo me aparece aparte. Ah, sí, la cubeta aparece aparte, mi amor. Esa cubeta parece aparte. La cubeta es para pintar. Para pintar. Excelente. Y para pintar necesitamos estos colores, miren. Y aquí, en este último circulito que aparece negro, aquí de este lado podemos encontrar más colores. Si le damos clic a ese circulito nos van a aparecer más colores. Ahí les voy a enseñar cómo. Les vamos a recordar. Para elegir. Ajá. Está el pincel. El pincel, ¿cómo dibujamos? ¿Con qué hacemos el pincel? ¿Qué hacemos con el pincel? Ayúdenme a decirme. Pintar. Pintar. Hacemos dibujos con el pincel, ¿ya vieron? Ahora, miren, hay pincel delgado, pincel grueso, pincel más grueso, más grueso, muchísimo más grueso, ¿ya vieron? Están las figuras, miren. Las figuras están rellenas y están vacías también, ¿de acuerdo? También podemos hacer figuras. Miren, con esto podemos hacer figuras. Y con las gomas podemos borrar. Con la goma podemos borrar lo que no es. Con la goma podemos borrar. Y se recuerdan que hay una herramienta con la que podemos escribir. ¿Cuál es la herramienta con la que podemos escribir? A ver, con las letras, con las letras, con las letras. Nos aparece si podemos hacer la más grande, con el estilo de letra que escribamos. Excelente. Con la herramienta de ABC de texto. Están los ejemplos de algunos dibujos. Miren, ¿se acuerdan que este dibujito lo hice con las líneas? Lo hice con las líneas, con la cubeta para pintar. Este lo hice también con las líneas y con las figuras o formas. Con las formas y con las figuras para poder hacer el dibujo. Y este lo hice con las líneas. Todas las líneas del tren, todas las dibujé yo con herramienta de líneas. ¿De acuerdo? Y ahora aquí les voy a dejar una opción para que armemos monstruitos. En un ratito vamos a armar monstruitos. Miren, vamos a armar monstruitos en un ratito. Bueno, vamos a ir a Tuxpain ahorita. Vamos a ir a Tuxpain ahorita. Y vamos... ¡Sí! Vamos a ir a Tuxpain ahorita. Les voy a enseñar qué vamos a hacer. Voy a seleccionar una hoja nueva. Y aquí en esta hoja nueva puedo escoger el color que yo quiera. Puedo ser azul, anaranjado. ¿Qué color escogemos? Vamos a ver. Ah, espérenme. Porque... Azul, azul. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a... Ahí está. Sí, la pantalla no nos parece. Ahorita les voy a compartir. Ahí está. Ya les compartí. Miren, ahí pueden ver mi pantalla. Sí. 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 Escojo, escojo. Gris, escojo. ¡Rosa, mi, rosa! No, rosa. ¡Azul, azul! Ok. Voy a escoger... De todos los colores. ¡Mir, de todos los colores! ¡Todos los colores! ¿Qué significa eso? Miren, ok. Voy a volver a seleccionarlo. Vamos a ver. Miren cómo se hace. Voy a nuevo. Y puedo escoger aquí o puedo escoger este. Y este me va a llevar a poder escoger el color que yo quiero aquí. Miren. Pero puedo crear el color que yo quiero. Aquí está. Y es rosa. Voy a escoger morado. Y lo que voy a hacer es dibujar. Voy a dibujar. No, miren. Nos gustó más el rosado. Así. Ok. Voy a dibujar ahorita. Puedo escoger el color que yo quiera. Y voy a dibujar el deporte que más me gusta. Vamos a ver si adivinan cuál es el deporte que más me gusta. Eddy. El bate. El bate. Baseball. 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 Baseball, Miss. Baseball. 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 El base. Y ahora el bate lo voy a pintar. De café. Lo voy a pintar de color café porque es madera. vamos a ver un color vamos a ver ahí está, miren tres cafés diferentes ahora voy a escoger otra vez, nuevo, una hoja no, porque el arte no lleva rosa también rosa voy a escoger un rosa rosa voy a escoger un rosa un azul ese está bonito ¿y qué voy a hacer ahora? con este igual voy a hacer mi deporte deshacer ¿qué voy a hacer? con este voy a hacer mi deporte favorito ¿y cómo lo voy a hacer? voy a hacer ahí está, miren mi deporte favorito ¿cuál es mi deporte favorito? ¡Faceball! ¡Faceball! ¡Faceball y no, miren tenis, tenis, tenis bailarín no, no, miren bailarín bailarín cuando uno practica ballet puede tiene sus zapatillas mis, a mí me gusta mis, a mí me gusta mi bicicleta mi amor aquí está, miren ahora voy a pintarle las mis tengo un gato pero ahora tengo una tortuga de mascota ¿ah, sí? tortuga sí, tengo una tortuga de mascota aquí la tengo en la par de mi tablet sí, chile mi amor bueno, ahí está, miren ¿y dónde le voy a poner el nombre? me gusta bailar entonces como le voy a poner el nombre vamos a ver voy a dibujarle aquí los ojitos voy a dibujarle los ojitos pues esos son ojotes son ojotes ya viste pero le voy a poner ¿cuál es mi deporte favorito? bailar entonces le voy a poner bailar y le voy a ¿bailar es un deporte, mish? eh, puede ser mi amor ahora yo considero que sí como María y le voy a poner mi nombre ahí está, miren y ya está hecho mi dibujo ¿se dan cuenta? y el pelo el pelo ay, el pelo se me olvidó el pelo ya vieron va a ser calva es calva es calva ahí está miren tiene una moñita mis, ahí le tenéis que poner con la cubeta negro qué cosa mi amor voy a hacer deshacer aquí y ahí está miren ah, deshacer es que me llegó para me dio ahí está miren y el pelo el pelo el pelo se lo voy a pintar café ahí está ya vieron y aquí se lo voy a pintar la mano deshacer entonces entonces podemos pintar con esta herramienta y le ponen el nombre y le ponen el deporte favorito ¿de acuerdo? déle el brazo déle el brazo déle el brazo pero saben por qué fue les voy a contar por qué fue porque el bracito de la nena no está bien no está bien cerrado no tiene toda la línea cerrada entonces por eso ahorita vamos a ver vamos a ver si ahora sí ya ahí está ¿verdad? es un brazo gordito pero esto es mi deporte favorito a ver pero así se ve que tiene dos manos sí tiene dos manos ya viste bueno y ahora me pueden decir qué herramientas utilizamos mis amores preciosos figuras figuras ¿qué más? figuras colores muy bien colores 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 ¿qué más? ese es el trabajo ok escuchen ya hicieron formas ok ya hicieron formas escuchen esta es la tarea que vamos a hacer ¿de acuerdo? esta es la tarea que tenemos que hacer y mis está la plataforma en la plataforma en la plataforma está ya mi corazón las instrucciones están en la plataforma junto con la con la presentación que ahorita vimos tengo que poner mi deporte favorito sí tienes que poner tu deporte favorito mi corazón precioso mi deporte favorito es fútbol me gusta bastante le pones el nombre y dibujas un futbolista tienes que ponerle el nombre y dibujas un futbolista ¿de acuerdo? me gusta el fútbol ok bueno bastante el fútbol ok chicos de mi vida ahora vamos a ver ¿alguien tiene ahí su robot? yo no lo tengo yo sí yo sí yo sí yo sí quien no lo tiene no hay problema quien lo tiene ¿me lo voy a ir a traer? sí van a traerlo si lo tienen ahí van a traerlo van a traerlo mami trae por favor mi mi robot mis ya encontré este robot ya lo encontraste el otro no lo tengo mis miren mi robot miren el mío mis miren el mío miren el mío quiero ver el mío miren el mío este es uno que ya hicimos este es uno que ya hicimos ok bueno vamos entonces ahora vamos entonces ahora yo les voy a ir dando las instrucciones y lo vamos a mover si no no hay problema si no se puede no hay problema recuérdense que cuando yo les enseño la flechita ustedes tienen que mover el robot listos un paso para la derecha y lo muevo para acá ¿de acuerdo? ahí está muy bien siguiente un paso para abajo abajo y lo baja abajo el robot el robot un dos pasos para la izquierda uno y dos excelente estos son los comandos del robot un paso para arriba mis me recuerda un juego que nos dijo que lo jugáramos si mi vida este juego me gustó si mi amor listos un paso para la derecha de izquierda dos pasos dos pasos para la derecha uno y dos y dos y ahora y ahora alto lo dejamos quieto excelente muy bien bueno vuelvo otra vez un paso para la derecha para acá dos pasos dos pasos para la derecha uno dos aunque no se miren un paso para la izquierda un paso para arriba doble paso para la izquierda uno dos un paso para abajo y alto excelente muy bien chicos lindos excelente otra vez última vez vamos a ver ahora creo que tenemos dos robots ¿verdad que sí? cambio de robot cambio de robot no importa mi amor puedes usar el mismo no importa puedes usar el mismo listos un paso para abajo y dos para la izquierda un paso para abajo y dos para la izquierda son dos comandos juntos otra vez un paso para abajo y dos para la izquierda excelente estamos aquí ahora un paso para arriba y uno para la izquierda ¡uy! casi sale aquí yo ya tengo todavía mi dos pasos para la derecha un paso para abajo dos uno para la izquierda dos para la derecha estoy confundido porque estoy haciendo para dos ok mis amores y por último alto excelente alto vamos a ver último es dos para la izquierda dos para la derecha dos para la izquierda dos para la izquierda dos para la izquierda dos dos para la izquierda dos para la derecha dos para la izquierda dos para la derecha dos para la izquierda alto 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 ya no funciona a mí ya no funciona el robot es mi robot un mayor excelente ya se rompió mi robot ya se cayó ya no quiere el robot ya no tiene batería ok y entonces ahora sí ya digamos ahora lo que vamos a hacer es que les vamos a decir digamos adiós a los robots adiós robots adiós robots adiós robots adiós robots despídense de los robots adiós y los huevos y no se puede despedirse adiós 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 les dice robot adiós a todos ahora ¿qué vamos a hacer? todavía no nos vamos recuérdense recuérdense ¿qué vamos a hacer entonces? ¿qué vamos a dibujar en Tuxpin? vamos a dibujar nuestro deporte favorito nuestro deporte va y qué herramientas vamos a usar y dibujar ahí un niño dibujándolo y qué herramientas y qué herramientas vamos a usar en formas textos líneas fondo el fondo de pantalla figuras colores todo lo que tenemos que adiós 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 muy bien mis amores entonces se va acabando el tiempo nos vemos en la próxima clase adiós 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 gracias mi amigo gracias fíjense mucho fíjense mucho mis amores fíjense mucho que Dios la bendiga Gracias mi amor Adiós